¡Hola Virdis! Bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo de Los Sims Y es que Virdis estamos con el baby de la A a la Z y por fin empiezo a respirar un poquito Todos estos niños se han ido al colegio, no tengo infantes Así que esta madre es libre ¡Ostras! Jornada sin energía ¿Somos libres? Sí, por fin podemos disfrutar un poquito más del pack de granjas que es lo que me apetece muchísimo a mí Y la verdad Virdis es que tenemos que empezar a hacer nuestras tareas Vamos a visitar el pueblo y vamos a ir a descubrir cosas del pack de las granjas que me apetece muchísimo Lo primero como siempre es que tenemos que cuidar aquí, pues bueno, de nuestros animales Lo primero es darle de comer, darle un abracito y que se siente, pues bueno, de todo ¿Qué le pasa? Pregunta olvidada, otro examen con la hoja de respuestas para marcar Flora casi ha acabado cuando se da cuenta de que se ha saltado una pregunta de las de arriba O sea que el resto de respuestas están todas descalabradas Vamos a confesar el error Mis hijos, vamos Le ha dado tiempo a acabar el resto del examen Perfecto, muy bien, hija mía Pues tenemos que hacer siempre las tareas aquí con nuestros animales Si nos dejan nuestros hijos Durante la hora libre, Flora hizo un dibujo muy poco apropiado y se lo enseñó a sus compañeros Provocó muchas risitas y tuvo una clase alterada el resto de la jornada Esto se merece un castigo, eh El responsable aquí es el profesor Así que el profesor que se encarga de castigar a mis hijos Y ya está A ver, tenemos que dejar a nuestros animales listos antes de poder marcharnos Si mis hijos me dejan Y nos siguen liando la parda Bacarena ya está contenta Vamos a ver con nuestras gallinas Tenemos huevos, sí, los vamos a recoger Creo que todavía no han salido las gallinas, pueden ser Lo que sí que tenemos aquí son dos huevos Otra vez Lanzar el avioncito Vamos a ver, niños Tenemos aquí dos huevos que los estamos incubando Y tiene que salir, bueno, el pollito en cero coma ¿Quién ha ganado? Falle Harry Yo nunca gano la lotería Lo que no sé si nos han dado Mira, otro huevo inclusionable Lo incubamos en el gallinero Y claro, según nos vayan dando pollitos Los podemos ir vendiendo Porque yo solamente me voy a quedar con dos Entonces yo no sé si os acordáis Que en el capítulo pasado Dimos un pollito a cambio Bueno, dimos dos, un gallo y una gallina A cambio de que nos trajeran cosas nuestros vecinos Así que voy a coger el correo Y me ha parecido ver por aquí a un zorro Espero que no esté por aquí dentro Hemos recogido todo lo que había en el buzón Vale, ¿qué ha sido eso? Ahí va la leche Tenemos un montón de cosas, un montón de regalos Bocados Atención Tenemos bocados para nuestros animales Es lo que nos han dado por el gallo y la gallina Nos han dado el amistoso Tenemos el de chocolate El saludable ¿Qué más? Tenemos el fiestero Proteína de pescado Y bocado picante Oye, yo no es por nada Pero yo esto lo tengo que probar Con mi vacarena Pero antes Este lobo se va fuera Mandarle recuerdos a la pareja de la señora zorro ¿Perdón? ¿Perdona? A ver, le voy a mandar recuerdos En teoría no vendrán a mi huerto, ¿no? Ni a ver a mis gallinas ni nada No way Está cantando conmigo Me parece alucinante esto Vamos a asustarle vacinoramente Y vamos a decirle Hombre, aquí ya no vengas más Por favor, te he dedicado una canción Ya no me pidas más A ver, espántale Venga Zorrito fuera Se me va a ir toda la mañana Espantando al zorro Ya veréis Zorrito fuera Vamos a ver Creo que le ha dado bastante igual todo Está en la vejez Por favor, vete de aquí Espantar a pétalo Vete de aquí Uy, esas nauseas Ya estamos Pero si tú ya estás acostumbrada Después de tanto niño Como no te vayas de aquí Te va a comer la vaca Eso que lo sepas Tengo aquí cosas pochosas Rociar con pesticida Lo voy a rociar Creo que están bastante bien Lo que son las plantas Pero Yo creo que tenemos que ir a buscar Fertilizantes Que ahora iremos al pueblo y tal Entonces Probamos los bocados Le damos el de chocolate Por favor El bocado de chocolate A ver qué es lo que pasa Toma Para ti Bocado de chocolate Bueno, de momento no le ha pasado nada Mi vacarena está normal No le ha pasado nada A ver, vamos a leer un poco más Del bocado de chocolate Que dice Raciones de natillas Y chocobayas Anda Si no sabemos hacer natillas Si te ordeño ¿Me vas a dar leche con cola cao? No sé por qué Tengo esa curiosidad Por favor Oye, mis hijos Están aprendiendo Muchísimas responsabilidades En el colegio Me parece genial Es que ¡Sí! Sale batido de chocolate ¡Ay, madre! Que tenemos cola cao ¡Ay, qué bueno! Por favor Me encanta Es súper bueno Esto de los bocados ¿Qué ha pasado? Dice Leche de chocolate Dale a una vaca Un bocado de chocolate Y obtendrás batido de chocolate Al ordeñarla Las vacas más felices Dan batido de chocolate De más calidad Y después de saber Cómo se hace Un buen batido de chocolate Nos venimos al pueblo Porque sí A ver Tenemos que estar pendiente De nuestra cosecha Porque a ver A mí me están saliendo Las berejenas Las calabazas y todo Pero no me están saliendo gigantes Me gustaría que fueran gigantes Así que vamos a mirar No sé si la señora culoprieto Me hará una pequeña rebajita Vamos a probarlo Pero aquí tienen que tener Fertilizantes o algo Para hacer que me salgan mejor Ella está coqueta Oye, y si ligamos con la culoprieto No creo que nos vaya a dar hijos Pero podría ser muy gracioso En fin Señora ¿Me hace usted una rebaja? Esta es dura de roer Señora, váyase por ahí Estás mal de la azotea Pero si ya pierdo dinero Con estos precios Qué rancia que eres De verdad Bueno, vamos a comprarte algo Da igual No me hagas rebaja Ya te las verás tú El día de mañana Qué rancia que es la señora De verdad Pues a ver Sí, tenemos fertilizantes Tenemos el de crecimiento rápido O el de mínimo esfuerzo Tenemos ¿Qué es esto? No me de jardín En serio Te arrancarán una sonrisa Va, pero esto no sirve para nada Vamos a comprar Unos cuantos Bastante de fertilizantes No me acuerdo Cuántos tenía Pero yo creo que Unos cuarenta Ya haré bien ¿No? Gracias señora Usted está contenta Con lo que le he comprado ¿No? Gracias por comprar En nuestra tienda Y si te pido ahora una rebaja No Vamos a mirar Cuánto me daría Por ejemplo Por el batido De colacao Este que he sacado De mi vaca Esta mañana Porque no sé Tiene muy buena pinta A ver señora Tengo Mira las botellas de leche Te las voy a vender todas Ya que la vacarena Me da leche todos los días Pero cuánto Ah, treinta Pues tampoco nos da tanto Mira Vamos a venderlo Ahí todo Aquí tiene unos simoleones Muy bien Gracias señora Y no sé Ya que estamos por el pueblo Si venimos aquí A charlar con la gente Mira Tenemos a esta señora Que es la jurado La jurado de los concursos La alcaldesa del pueblo Mira A lo mejor tiene ella Alguna misión Que debamos de hacer Así por el pueblo Que nos empieza a conocer La gente y todo Mira Flora también Tiene una conversación Sin tapujos A estos siempre les va bien Subida de notas Todos mis hijos Suben las notas Que genial De verdad Sin tapujos Y del ñiquiñiquín el granero Ofrecer ayuda Con los recados A ver Hay gente que intenta Sobornarme La feria de picnic A esa gente Que le quede clarito Mejor no intentarlo Si no me va a compensar Uuuuh Mejor no las sobornemos A ver Tenemos recados ¿Vale? Te das lana De llama Y bocados Para animales Eh Las bocados Que esta justo En el centro Yo gente Esto no es ¿Vale? Eso tiene que estar Por al lado De mi casa Entonces Otra de las misiones Es visitar La tienda de comestibles Que tiene que ser esta Explorar la tienda de comestibles De Finwick Así que esto tiene que estar aquí Vamos a explorarla Por ejemplo No sé Vamos a darle a comprar Productos A ver que es lo que hay Es la hora más feliz De la jornada Para los sims De naturaleza tacaña ¿Qué tenemos que hacer? Comprar productos De la tienda de horticultura O sea Que nos obligan A comprar cosas O sea A gastar dinero Muchas gracias señores Que me obligáis A gastar aquí Mis simoleones ¿Por qué no? Vamos a comprar los libros Así para aprender A leer Bueno Cocina y eso Cocina de hortalizas ¿Lo hemos conseguido? Sí Preguntarle al repartidor De comestibles Bueno niños Esta noche Vamos a tener comida Do Bicirio En fin Mis hijos Ya han llegado todos Se han puesto a hacer los deberes Aquí en la puerta de casa Esto me parece genial Entonces tenemos que buscar El lago Que se supone Que tiene que estar Por aquí al lado de casa Porque estábamos En Villa Gallina Nosotros vivimos Ah Debe de ser este Que está aquí Pues vamos a probar A ver si funciona Vamos a pescar Y esta vez Yo no sé si va a cruzar El lago No Es que acordaros El capítulo anterior O sea Esta mujer Cruzó el lago A nado No sé para qué sirve El puente Porque para ella No existía Y ella Todos sus hijos Lo cruzaron Nadando O sea Que risa Que me entró En ese momento Cuando lo vi No me lo podía creer De verdad Os lo digo Como lo quieren Le he comprado Una poción De antisueños Tómate eso Porque es lo único Que va a hacer Que vuelva aquí A pescar Madre ¿Eso ha sido un pez? ¿O ha sido un puño De algas? Un puño De algas Supongo que ahora Sí que podrá Venir aquí A pescar O ahora me dirá Que tiene hambre Vamos a ver Me vas a decir Que ahora tienes hambre Chica Es que no quiere pescar Esta mujer Está en lo peor Ahora mismo Tómate el refrigerio Ahora sí La señora embarazada Sí que quiere pescar Pues a pescar Venga Que tenemos que cumplir Con la misión A ver si podemos hacerlo Antes de que acabe el día Que estaría súper genial Se supone que este es el sitio Tenemos que pescar un pez Si no pescamos ninguno No sirve de nada Mira como saltan los peces Hay un montón Mira Wow Estoy flipando Hay un montonazo Tenemos algo Tenemos algo Hemos pillado un pez Lo hemos pillado Oh yes Ahora sí Se nos ha marcado Qué bien Ya puedes irte para casa Con tus hijos A ver Irte para casa Yo creo que ya es hora Y ahora pesca otro Estás on fire Lucía Madre de la buena hermosa Que dejas de pescar Señora Que te vayas para tu casa Que ya te lo he dicho Menos mal Ya recogió la caña Venga Para casita Que te están esperando Tus hijos Y se está descojonando Ella Ahora voy Mis hijos Mira que han cenado Ellos solos Me descojono de risa Han cenado ellos solos Se van a dormir solos Esto es fantástico Mis hijos ya son autosuficientes Me hacen falta camas Pero bueno Tendremos a una niña Que sí que se irá a dormir Con su madre Lo que sí que tenemos Que hacer ahora Es que como nos queda Lo del repartidor Tendremos que llamar Al servicio de Bueno Comida a domicilio A ver que es lo que nos dice Este hombre Cuál es su sueño Que de ir a domicilio Eso mismo Comida No Reparto de comestibles Comida Comida Que yo tengo mucha hambre Un pudin Que buena pinta Que tiene esto Señor Me trae usted un pudin Cuando Que le está pasando En la cara Que Que No puedo Cuando pasan estas cosas De ver Había alguien bañándose En el río Mira la señora Aquí Otra Que cruza También el río Para ir al otro lado Se mete en el agua Confirmado Alguien se ha asustado De un monstruo Que ha venido aquí el repartidor Gente A aceptar la entrega No niños No corráis tanto Por la comida Ha sido David Quien ha encontrado el monstruo Madre mía Pues nada Que están todos los niños Asustados No Lo siguiente Bueno Tenemos que pedirle a este señor Que nos hable un poco De sus sueños Gracias por la comida Por ese pudin Niños No lo comáis Que eso es mío Vale Que podemos hacer Presentación amistosa Que me estás pidiendo niña Que me estás pidiendo ya Una cama nueva Estamos locos Tengo otro hijo Que se ha convertido en oso Carlitos Sigue con la tontería El se piensa que es un oso Madre mía Bueno Tenemos que preguntarle a este hombre Cuales son sus sueños No creo que sea El de ser repartidor Le voy a dar propina Porque es un buen chico ¿Sabes qué pasa? Que es que no me va a salir Porque para preguntar Sobre los sueños Tenemos que estar Inspirados Y para estar inspirados Creo que tenemos Que mirar las estrellas juntos Así que voy a buscar eso A ver Pedir mirar las estrellas Gracias por usar El servicio de comida A domicilio al instante No te vayas tan rápido Tenemos que ver las estrellas juntos No Lucía Tú no te vayas Tú a ver las estrellas Con este buen hombre Que está aquí Antes de que se vaya Venga Vamos a ver las estrellas Niños De verdad Dejaros de tonterías Y iros a la cama Todos Hasta el oso Echarse siestas Aunque sea una siesta De verdad chicos Que aquí no hay monstruos Que vuestra madre Está aquí Que os vigila la casa Mirando las estrellas Que rápido Podemos mirar las estrellas ¿No? Hemos dejado al hombre Ahí totirado Ahora Ahora vuelve Hombre Yo digo Madre mía Cómo le ha podido dejar Aquí al pobre hombre Pobrecito Estamos inspirados Gente Ahora sí Podemos preguntarle Sobre sus sueños Ahora sí A ver señor Te voy a preguntar Describir nueva idea Y aquí Hablar de los sueños Me lo ha parecido Ha parecido aquí Carlitos Y ha desaparecido Ha pasado algo Bastante raro Están pasando Cosas muy raras Habéis visto eso Tan raro Le hemos preguntado Ya sobre sus sueños No A ver Lucía Pregúntale ya Pues Birdis Parece que no funciona Esto de hablar De los sueños Con este señor Este señor No quiere decirme Nada Del futuro Nada Y yo me voy a ocupar Aquí de la gente De mi casa Que no sé Qué narices Está pasando aquí Con la gente O sea ¿Qué os pasa? Hijos De verdad Mira Usar el baño O sea Uhhh Cómo está la casa Pero qué está pasando Señor Váyese usted aquí Ha venido a dejarme Aquí el cirulo Que te vayas Yo no puedo Es que Me sale otra vez Lo de escribir Nuevas ideas Hablar de gustos Y todo Pero No me sale preguntar Por sus sueños No sé si Eso de hablar De sueños Funcionaría Es que no me sale ¿Qué hace durmiendo En la cama De mis hijos? Estoy flipando En femenillos O sea Lo voy a despertar Ahora mismo Este señor Se me ha acoplado En casa Tú Señor Voy a despertarte Desnuda Tú Vete de aquí Señor ¿Qué haces ahí Durmiendo? Esta cama Es de mis hijos Levántese usted Madre mía Qué acoplamiento Que tiene este hombre Y tengo que fertilizar Aquí todas las cosas Vender la cosecha Primer día de cosecha Qué bueno Recogerlo todo Madre mía Pero es que no me ha salido Ninguno grande Eso Ha sido un poco triste No hemos conseguido Nada grande Mira Me has cubierto Las sandías gigantes Sí Pero no hemos tenido Ninguna Eso ha sido lo malo Bueno Las berejenas Ah no No podemos recoger Las berejenas No están hechas todavía Pero lo que sí que Deben de estar a punto El gallo marrón Está pensando en irse Mis gallinas Mis gallinas Madre mía No te puedes descuidar Ni un momento Porque la casa Se va al traste Tranquilidad Gente Tranquilidad Voy a pedir otra vez comida Vamos a sacar esta familia adelante Tranquilidad Que no pasa nada Gracias por llamar a la tienda de comestibles Prepararemos tu pedido Lo enviaremos a tu dirección Muchísimas gracias De verdad Tengo mucha hambre Lo sé ¿Está todo regado ya? Perfecto Deberíamos de fertilizar el cultivo Con el crecimiento rápido este Que habíamos dicho al principio Que lo íbamos a fertilizar Pero no nos había dado tiempo Así que lo hacemos ahora Fertilizar todo Mis hijos deberían Pues mira De escuchar a la profe Bueno Al menos ahora tendré algo de comida Para poderme hacer un buen desayuno Hola ¿Qué tal? Soy yo la que ha pedido la comida Ah, mira Que es que estoy aquí No me des la espalda Está pensando en dinero Ay, me lo deja aquí Me encanta Nos llevamos bien Porque ya le conocimos en el pueblo Así que le voy a dar una propinilla Porque yo creo que se lo merece Después de todo el caminazo Que se ha metido Así que aquí tienes Oye Deberíamos de comer algo rápido No, no te vayas No, no, no Tengo que hablar contigo De los sueños No te vayas He quedado con él Con el repartidor de comestibles Claro Tenemos que cumplir eso Estamos inspirados Y todo Preguntar por los sueños Por fin Podemos preguntarle Oye Pues es muy guapo Os lo dije En aquel capítulo Que lo conocimos Y la verdad Es que me parece Muy guapo Tan morenito Con esos ojos Virdis ¿Quieres saber acerca de mis sueños? Supongo que siempre Fantaseado con viajar Correr aventuras Y estar en cualquier lugar Que no sea el pueblecito En el que crecí Ay pues mira Yo vengo de muy lejos Y yo creo que es el mejor pueblo que hay Madre mía Que me ha hecho un saludo militar Te vas a dormir ¿Te vas a dormir a la calle? Mírala Se está aquí mirando el escaparate Pues sí A esta mujer le gusta la jardinería Que está aquí señora Que la estoy buscando Alcaldesa del pueblo Ya he cumplido la misión A ver ¿Qué deberíamos de decirle? Si ya hemos acabado la misión ¡No te vayas! ¡No te vayas! Entonces vas a por la jardinería ¡No te vayas! Que se pare Está mirando los escaparates de ropa Es que yo creo que deberías de cambiarte de ropa Más que nada Porque este atuendo que llevas Es un poco viejuno Mírala ¿Pero cómo se os ocurre Venir aquí a hablar delante de este hombre? De verdad Los cotillos se hacen siempre en secreto Nos han dado cosas Mira Lana de llama beige ¿Vale? Como no tenemos ninguna llama Tenemos la vaca Pues nos han dado esto Y después tenemos lo de la llama La llama blanca O sea está súper bien Dice Bueno Creo que te has hecho una idea adecuada Del entorno local Si quieres hacer más tareas Te sugiero que te dejes caer Por bosqueraza Tienes una caminata Pero el paisaje parece secado De cuentos de hadas Busca el cuidador de animales Que vive allí Puede que tenga algunos recados Para ti ¿En serio? Nosotros no vimos a ningún cuidador Por allí cuando fuimos Estuvimos buscando los champiñones Pero no vimos a nadie Acaba de crecerle la barriga Pues Birdies Yo creo que en el siguiente capítulo Vamos a investigar otra vez Bosqueraza Porque hay algo Que se nos está pasando Porque Estuvimos buscando los champiñones No aparecieron Pero yo creo Que tiene que haber algo más Y más Y nos ha dicho Que hay un cuidador de animales O sea El cuidador de animales ¿Qué nos puede dar? ¿Qué es lo que puede hacer? Y además nos dará misiones Con animales Que eso puede estar Bastante divertido ¡Ah! Ya está listo Para glosionar el huevo No fastidies Romper cascarones Ahora te cuido Gallinita Quiero ver lo de los cascarones No puede ser ¡Ah! ¡Alucina! Que se ha roto el cascarón Estoy flipping Tenemos un pollito Tenemos un pollito El otro no estará listo ¿No? O sea Solamente era uno ¡Qué bueno! Vamos a esparcir el pienso Pero ¡Wow! Me ha encantado El pollito que ha nacido Ya va caminando por ahí Me encanta Y se ponen a comer Es lo más Es lo más Birdies Esto de la vida en la granja Me encanta Pero bueno Nosotros vamos a dejar ya El capítulo por aquí De verdad Birdies Tenemos que mirar más En bosqueraza Porque seguro Que se nos está escapando algo Y algo descubriremos En el siguiente capítulo Aparte de tener el bebé Porque esa barriga No va a aguantar mucho más Así que nada Birdies Como siempre Ya sabéis Dejar un gran like Si os ha gustado este vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Adiós!